Le damos continuidad con nuestro compañero Gabriel López a la sección de entrevistas. Ya conversa con Ilenia Medina, ella es Secretaria Nacional de Organización del PPT. Efectivamente, Fiasky, ya está con nosotros Ilenia Medina, miembro del gran polo patriótico, además Secretaria Nacional de Organización, como tú lo decías, del Partido Patria para Todos. 7.50 de la mañana. Señora Medina, buenos días, bienvenida a Primera Página, bienvenida a Globovisión. Gracias, Gabriel. Feliz Viernes. Igualmente. Hay muchísimos temas en los cuales queremos analizar, conocer la posición del Partido Patria para Todos de cara a lo que va a ser esta elección del 15 de octubre. ¿Cómo tomaron, cómo recibieron en el PPT esta decisión tomada por la sala electoral del TCJ el día de ayer? Bueno, donde entre otras cosas ya se dice que el CNE es quien tiene la competencia para establecer el lapso de sustitución de candidatos y de acuerdo a lo que dice la sentencia del TCJ, esto ya se hizo el pasado 16 de agosto. ¿Su opinión? Bueno, lo que sucede es que ese no es un tema que para nosotros prioritario porque nosotros tenemos nuestros candidatos. Como todo el país sabe, todo el país está consciente que estas elecciones regionales tendrían que haberse celebrado el año pasado. Eso significa que todos teníamos que estar organizados. No se efectuó porque no habían partidos legalizados, inclusive los que hacemos vida en el gran pueblo patriótico. El único que estaba legalizado era el PSUV, por eso no hubo... Y la mesa de la unidad. Y la mesa de la unidad, que es una tarjeta que todos sabemos que no es un partido. Esa es otra historia. Pero en todo caso, los partidos como tal no tenían la legalidad para participar en un proceso electoral y tuvimos que ir todos a validación, exceptuando el PSUV. Por eso no se dieron las regionales. En un año y luego se supone que todos tenían ya todo listo, arreglado. En el caso del gran pueblo, de los partidos del gran pueblo, del PPT, nosotros tenemos candidatos únicos. No tenemos ningún problema, ninguna dificultad. No sabemos realmente, de verdad, no lo estamos siguiendo porque para nosotros no es un problema. Lo que está en la ley, está en la ley y punto. Los que se atrasaron por las diferencias, por las graves contradicciones que tienen los partidos de la derecha, bueno, ya eso tiene que ver con el rango de situaciones internas que ellos tienen. Yo veía a Guanipa ahora. Y de verdad, es que por eso es que uno dice, lamentablemente, porque siempre es bueno que todos tengan motivaciones, los seguidores de la derecha no tienen motivación para ir a votar. No tiene nada que ver con la logística organizativa del CNE en relación a la distribución de las mesas, testigos, que por cierto, todos están participando, todos firman el acta, como lo ha dicho Vicente Bello, aunque siempre lo desconocen. Yo no sé cómo Vicente Bello se le acarga, pero ellos tienen a Vicente Bello como uno de sus auditores principales y siempre lo desconocen a él y a todos los testigos. Los problemas políticos, las graves contradicciones que sabemos que tienen los partidos de la derecha, bueno, esos son sus problemas. Nosotros no nos vamos a meter. Señora Medina, pero no se rompió con una tradición electoral de los últimos años en la cual el proceso de sustitución era un proceso abierto y que estaba hasta 10 días antes del proceso electoral. En este caso, de acuerdo a lo que estableció esta interpretación que se hizo el día de ayer por parte de la sala electoral del máximo tribunal de nuestro país, sí, pero que se puede hacer incluso en un solo día, porque toman como válido la decisión que tomó el CNE de hacerlo el pasado 16 de agosto, un solo día, por eso le pregunto, ¿no cree usted que esto, además que tiene años en el ejercicio político, que esto rompe con una tradición en Venezuela? Porque antes era un periodo abierto hasta 10 días antes de la elección, no era un solo día para sustituir. Mira, siempre ha habido modificaciones de una u otra manera. Creo que es un derecho en los partidos hacer las sustituciones. Entiendo que la sala, la sentencia, define 10 días antes, ¿no?, que es el plazo, ese es el tiempo que coloca. Mira, nosotros estamos viviendo, y el país lo sabe, situaciones muy complicadas. Por ejemplo, Guanipa decía que no sabían por qué había un grupo de personas que habían migrado, que no había nuevos centros, que... No, él sabe que justamente por el horror que ellos promovieron para evitar que la Asamblea Nacional Constituyente, su gente, pudiera participar, la población que vive en Miranda, que vive en el Táchira, que vive en el Zulia, en aquellos estados donde se dio el horror terrorista, impedirle a la gente, lo mismo que está haciendo Rajoy en Cataluña, ¿no? Independientemente del fondo del asunto, la gente tiene todo el derecho a ir a votar en Cataluña, aunque no fuese legal, tenía todo el derecho a prestar su voluntad de la misma manera, como el pueblo venezolano tenía todo el derecho a ir a votar en la Asamblea Nacional Constituyente y no podían ser amenazados, no podían impedirle que fueran a votar. Igual como tuvieron derecho a ir a votar el 16 de julio, el presidente de la República, a diferencia de Mariano Rajoy, le exigió a todas las fuerzas policiales darle resguardo a los partidos de la oposición que iban a hacer un ejercicio que no tenía ningún valor, ni legal ni constitucional, pero era un derecho votar lo que ellos quisieran votar. Y así sucedió. El señor Rajoy pidió que fueran reconocidos internacionalmente los resultados de un ejercicio que no tenía ninguna base constitucional, ni ilegal, ningún fundamento y las personas que hacen vida de la oposición fueron a votar, por supuesto, mucho menos de lo que hicieron. Yo digo esto porque no es cualquier cosa, nosotros no podemos prestar, los Gabriel, a los compañeros de Globovisión, a seguir confundiendo al país. Estos nuevos centros y estas personas que fueron cambiadas es el resultado, el horror que los hicieron vivir. Sabemos que gracias a la activación del Consejo Nacional Electoral para crear en el poliedro y en otros lugares del país para garantizar a las personas que fueran a votar. Bueno, eso es lo que está allí. Él no lo sabe o quiere hacer suponer que no lo sabe cuando él fue copartícipe de ese horror. Y además es importante, es importante que él sepa que su gente, muchos de su gente no van a ir a votar justamente por haber sido engañados. Ahora, señora Medina, si puedo hacerle una pregunta. Puedes. Ah, qué bueno. Recientemente estuvo con nosotros en esta misma silla Vicente Bello y dijo que efectivamente la mesa de la Unidad Democrática ha estado en todas las auditorías, ha avalado las que ellos han considerado, pero tienen un reclamo específico por ellos están denunciando que 17 mil personas fueron excluidas del registro electoral en el estado Táchira. Al regreso, por favor, me gustaría qué apreciación tienen ustedes en el PPT y en el Gran Polo Patriótico acerca de esta denuncia que se hizo en esta misma silla.